No mides más, en la cueva quieres sentar, tu valor te va a matar, te adormir lo arruinarás. No mides más, no hay nada que puedas hacer, te esperas para correr, zombies te van a comer. Sí, lo que acabas de escuchar es la remasterización de la canción de No Mine Más de My Crack, que fue lanzada hace 6 años en su canal principal, y si no me equivoco es una de las primeras canciones que ha hecho él, la cual para su especial 30 millones de suscriptores que está nada de lograrlo y conseguirlo, ha decidido hacerle una remasterización o un lavado de cara para renovar sus dichos éxitos. Así que dentro de muy poco lo tendremos en su canal oficial con esta increíble canción que la verdad la espero con mucha ansia, pero por ahora lo que tenemos claro y entendido es que en esta canción participará Aquela junto a My, porque en estas imágenes que estamos viendo vemos a alguien azul quien asemeja y se parece muchísimo a Aquela. No mides más, en la cueva quieres entrar. Tu valor te va a matar, te adormir estará bien. No mides más, en la cueva quieres sentar. Tu valor te va a matar, te adormir lo arruinarás. No mides más, no hay nada que puedas hacer. ¿Qué esperas para correr? Zombies te van a comer. Espero que te haya gustado el video del día de hoy. Si es así, no olvides de dejarme tu pedazo de like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas el mismo en otro video. Y sin nada más que decir, denle un buen día. Adiós. Muy buenas. Adiós. 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 Gracias por ver el video.